Estamos empezando la semana y empezando también la lectura de uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento. Un libro que se menciona con alguna frecuencia, pero que yo no estoy tan seguro si de veras entiende en su profundo mensaje. Se trata del libro de Job y el texto de hoy está tomado del capítulo primero de esa obra. El libro de Job parece una narración, una narración que tiene que ver con el cielo y la tierra, o que tiene que ver con lo sobrenatural y lo natural. Una obra que también tiene que ver con el sufrimiento y con la justicia. Una obra que viene a cuestionar quizás muchos de nuestros más asentados puntos de vista. Por ejemplo, uno puede pensar que si una persona es buena, le tiene que ir bien. Si una persona es mala, le debería ir mal. Pero, como dice el título de un libro que está bastante en boga estos días, muchas veces le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Y ahí qué se hace? Y de eso trata el libro de Job. Una gran cantidad de cosas malas que le suceden a un hombre que era muy bueno. Él era muy correcto en su comportamiento y era un hombre que además había probado lo que podemos llamar el éxito de su propia forma de vida. Es decir, la vida de él iba bien, las cosas iban bien. Pero de repente las cosas se dañan. Nosotros, lectores de la obra, llegamos a entender por qué se dañan. Sucede que en el ámbito de lo sobrenatural, en un espacio que está más allá de la vista de Job, el demonio le ha pedido permiso a Dios para atacar a Job con todo su vigor, porque la teoría del demonio es que Job sirve a Dios, pero lo sirve interesadamente. O sea que se trata de temas muy profundos. En realidad esta obra está hablando de la calidad de nuestro amor a Dios, está hablando de la noción misma de justicia, está hablando sobre lo que se puede o no se puede esperar en esta tierra, está hablando de nuestra capacidad de entender y conocer la existencia, cuando esa existencia se vuelve, como decimos popularmente, patas arriba, cuando todo sale al revés. Y es fascinante seguir esta historia de Job, porque a lo largo de los capítulos, yo diría que van cayendo uno tras otro, muchos de los prejuicios, o si digo mejor, muchas de las explicaciones fáciles que solemos tener frente al sufrimiento. Cuando Job queda completamente devastado por tragedias económicas, por la muerte de los hijos, cuando todo cae sobre él y cuando él está en el pozo más profundo de miseria y ni siquiera su esposa es un apoyo, en ese momento aparecen unos amigos. Pero es bien interesante ver que el lenguaje de esos amigos, en realidad lo que está haciendo es darle voz a las opiniones que muchas veces se dicen cuando alguien está sufriendo. Algo debe ser que estás pagando, algo hiciste mal. Y Job, a lo largo de este libro, se va a resistir frente a esa acusación. De modo que el itinerario, el camino que recorre Job, es un camino al que nosotros somos invitados para también nosotros hacer un itinerario, dejar las explicaciones fáciles y descubrir algo, algo muy profundo, algo que está solo al final del libro y algo que yo no voy a adelantar en este momento. Acompañemos a Job, hagamos el camino, aprendamos la lección.